Frontera, Coahuila. Luego de que el alcalde de esta ciudad, Florencio Siller Linaje, anunció que demandará a toda aquella persona que lo critique a través de Facebook y Twitter, a través del titular del jurídico municipal, Olaín Obed Mendoza, o un grupo de periodistas aseguraron que se trata de una clara violación al derecho de libertad de expresión. Este martes, Olaín, Obed Mendoza amenazó con demandar legalmente a todo ciudadano que critique al alcalde y que la querella sería por difamación. A tiempo que advirtió que se tomarán en cuenta todos los señalamientos que se hagan en redes sociales como Facebook y Twitter. No vamos a permitir que ninguna persona, ningún ciudadano bajo ningún motivo hable mal de nuestra investidura que es nuestro alcalde, mucho menos de nosotros que somos su equipo de trabajo, la persona que nos percatemos que está haciendo declaraciones falsas, que está declarando mediante Facebook, Twitter o ante cualquier medio electrónico desprestigiando a este municipio y, sobre todo, a nuestro alcalde, se tomarán las medidas pertinentes y se va a actuar conforme a derecho en torno de todas. Y cada una de las personas amenazó el jurídico. Rechazo de periodistas es por su parte, ayer un grupo de asociaciones de periodistas de la región emitieron un comunicado, en el que manifestaron su enérgico rechazo a estas acciones que claramente violentan el derecho a la libertad de expresión y representan un acto de intimidación al trabajo periodístico y a la opinión pública. La misiva precisa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada. Para insertarse en la esfera del debate público, este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza, agrega, es por ello, que vemos con preocupación la posición y expresiones de los funcionarios del municipio de frontera, que se suman a otras agresiones ocurridas en contra de periodistas de esta región, esta no es la primera vez que el alcalde Florencio Siger Linaje trata de coartar la libertad de expresión. Cabe recordar, que en julio de 2018, la periodista Mayra Cisneros denunció haber sido privada de su libertad por hombres armados, luego de publicar un vídeo en donde habló de amenazas que recibió de parte del alcalde Florencio Siger Linaje. En ese entonces, la periodista comentó en su programa de radio que en el cierre de campaña del candidato que buscaba la reelección, hubo poca asistencia, lo que provocó la molestia del priista. Posteriormente la periodista fue despedida de la estación de radio, donde llevaba 11 años trabajando, y se sujetó al mecanismo de protección a periodistas y defensores que determinó sacarla del país por su seguridad solicitamos a los tres órdenes de gobierno y a las instancias correspondientes que actúen y dicten las medidas pertinentes para proteger la libertad de expresión y garanticen la integridad de quienes día a día realizan cobertura periodística para evitar ser víctimas de la criminalización a través de demandas por el ejercicio periodístico, no sólo en frontera. Si no en Coahuila y en el país, si bien es cierto que estamos en contra de cualquier difamación y mala información. Esta medida, resulta represiva luego de que compañeros de la región señalan que en dicho ayuntamiento prevalece la intolerancia a la crítica seria y periodística. La carta es firmada por la Asociación de Reporteros y Corresponsales del Norte de Coahuila, Voces y Ritilas AC, Laguna de Coahuila y Durango, Red de Periodistas del Noreste, Voders Center for Journalists and Bloggers Colectivo de Periodistas de Monclova y Reporteros de Coahuila. ¡Suscríbete al canal!